Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. De nada ahora ya te van a logorizar, y dame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos los que te escribieron la rama, han sido mis celos los que te pusieron la rama. Y en mi corazón el que llora de pedazos dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba. Esperaba ver un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Y dame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos los que te escribieron la rama. Han sido mis celos los que te pusieron la rama. Y en mi corazón el que llora de pedazos dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video